Muy bien, estamos de vuelta, estamos aquí en TV Perú Noticias edición sábado, ya se encuentra nuestro invitado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, lo tenemos en línea. Fiscal, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en principio, pedirle un poco cuáles han sido los avances más significativos en lo que va de este año, de este trabajo intenso que vienen haciendo desde la Fiscalía Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado. Muy bien, fíjese usted, nosotros en el último año, es decir, una estadística hasta el 30 de julio de este año, podemos decirle a la comunidad que la Fiscalía contra el Crimen Organizado a nivel nacional llevaron a cabo 79 operativos contra el crimen organizado. Ello significó la detención preliminar de 729 miembros de organizaciones criminales detenidas, lo cual el Poder Judicial nos dio la prisión preventiva de 502 personas. Estos operativos se llevaron a cabo tanto en el interior del país como en la ciudad capital. Asimismo, otro de los logros importantes de las Fiscalías contra el Crimen Organizado son las 79 sentencias condenatorias que se han logrado en el último año contra igual número de organizaciones criminales, y lo que significa que en la actualidad se encuentran más de 360 personas, miembros o integrantes de organizaciones criminales que han sido condenados a solicitud del Ministerio Público por órgano jurisdiccional apenas entre 25 y 35 años de cárcel. Ese es el balance general de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsiones, tráfico de terrenos, tráfico de inmigrantes, entre otros. De acuerdo. En uno de los balances que hizo el Presidente de la República en su discurso a la Nación en Fiestas Patrias, enumeró la captura de más de 130 toneladas de droga en nuestro país. Desde su especialidad, desde el trabajo que vienen desarrollando, ¿estamos golpeando intensamente, severamente a esta actividad del narcotráfico? Mire, en los últimos años ha habido un récord en las incautaciones del narcotráfico. Hay que resaltar que en estas operativas e investigaciones, el Ministerio Público participa con dos tipos de fiscales. Los fiscales contra el crimen organizado y nuestros fiscales antidrogas también tienen una activa participación en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Ambos sistemas nos coordinamos conjuntamente con la Dinandro para hacer estos logros que se han dado en el último año. ¿Y cuál es el nivel de efectividad que se tiene en los últimos años a este grave problema? Porque es un problema que quizás no se visibiliza mucho, pero a lo largo de muchos años está haciéndole un daño tremendo a nuestro país, ¿no? Mire usted, yo creo que deberíamos tener mayor efectividad. Exacto. Es decir, estamos dándole la lucha al narcotráfico, pero creo que es importante que se tomen medidas a fin de que a nivel policial tengamos mayores recursos para hacer los operativos, así como también dotarle de recursos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía de Antidrogas, a fin de hacer un trabajo mucho más eficiente. Sin embargo, pese a la falta de recursos económicos que tiene el Ministerio Público, nuestra Fiscal de la Nación está haciendo los esfuerzos necesarios para darnos el material logístico y personal a fin de que la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista del Ministerio Público, no recaiga. De acuerdo. Ahora, ese es uno de los focos sobre los cuales trabaja su unidad. ¿Qué otros problemas significativos en la lucha contra el crimen están siendo, podríamos decir, atendidos con mucha eficiencia, con mucha eficacia? Mire, nosotros enfrentamos temas de extorsión. Lo que tenemos que ver es que en el Perú, por ejemplo, en los departamentos de Tumbe, Piura, está acrecentándose el tema del narcotráfico. En el último año hemos tenido cinco operativos con incautaciones de más de cinco toneladas de cocaína entre Tumbe, Piura y Trujillo, lo que antes era el sur, Chincha y Ica. Ha variado un poco la modalidad. También en esta zona frontera, en esta zona costera del país, desde Tumbe hasta Barranca, tenemos problemas de delitos de extorsiones, ¿no es cierto?, a empresarios de todos, de todos los especialidades, por decirlo así. En Lima tenemos pues una variedad de delitos. En el sur, Chico de Lima, hacia Cañete, Ica, el departamento de Ica, tenemos problemas de tráfico de terrenos, por ejemplo. En el BRAE, obviamente, tenemos el problema del narcotráfico. En la zona de Madre de Dios y Puno tenemos problemas de narcotráfico, contrabando, trata de personas, minería ilegal. En la zona oriente de nuestro país está apareciendo problemas de desforestación del medio ambiente y también problemas con nuestras comunidades indígenas y campesinas, donde organizaciones criminales están asesinando a dirigentes comuneros o a dirigentes indígenas y, obviamente, con la finalidad de expropiar sus terrenos de sus comunidades. Y eso es un problema que se ha crecido últimamente, por ejemplo, en Iquitos, en Yurimagua, en la zona de San Martín. Eso es un tema que estamos afrontando con nuestros fiscales de crimen organizado y también con nuestros fiscales de medio ambiente y en coordinación con la Policía Nacional. De acuerdo. Ahora, le pediría, doctor, para que nos ayude a explicarles a nuestros televidentes cuál es la diferencia que hay entre este trabajo que se desarrolla de manera especializada contra el crimen organizado versus los delitos cotidianos que son los que podrían darnos esta sensación de inseguridad, los arrebatos, los robos, al paso, en fin, versus organizaciones criminales que operan al margen de la ley y a los que ustedes se dedican a tratar de capturar, de combatir. Claro, nosotros nos dedicamos exclusivamente a identificar y desarticular organizaciones criminales que normalmente se dedican a temas de narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de personas, minería ilegal, delitos de medio ambiente en general. Sin embargo, existen delitos conocidos como delitos comunes, como los arrebatos que día a día se dan en las ciudades, homicidios, por ejemplo, violaciones sexuales, hurtos, robos agravados. Esos delitos son de competencia de nuestras fiscalías penales corporativas, las mismas que coordinan su trabajo con las diferentes divisiones de la DININGRI a nivel nacional y con las comisarías. Nosotros trabajamos especialmente con las unidades especializadas. Entonces, creo que lo que debe ocurrir es que debe existir una coordinación más activa entre las policías de las regiones con nuestros ficales provinciales, como existe, por ejemplo, entre los ficales de crimen organizado, los ficales antidrogas, con nuestras policías especializadas como la DININGRI y DINANDRO y las ficales anticorrupción, por ejemplo, con la policía anticorrupción. No se puede dar golpes a la delincuencia en general si no existe un binomio entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, un binomio de coordinación para poder trabajar exitosamente contra la delincuencia en general. De acuerdo. Ahora, yo entiendo, me queda claro que el desarrollo de operativos en realidad terminan siendo casi mega operativos, porque para capturar a una banda criminal, después de un intenso trabajo de inteligencia, los golpes se dan de manera impecable prácticamente para tratar de captar o capturar a toda la organización. Y en medio de esas detenciones entiendo que varios de los detenidos se acogen a diferentes modalidades con el propósito de disminuir sus penas, de aceptar sus responsabilidades y contribuir a las investigaciones de la Fiscalía. Y ahí se dan estas figuras de la terminación anticipada, de los que desean acogerse a la colaboración eficaz o lo que se denomina como confesión sincera. Quiero aprovechar esta conversación con usted para que nos ayude a entender cuál es la diferencia entre estas modalidades a las que los que terminan siendo capturados se suelen acoger. Bueno, lo que ocurre es que la confesión sincera es que el delincuente, una vez que ha sido detenido, confiesa voluntariamente que ha cometido el delito y narra obviamente las circunstancias de su accionar delictivo. La norma establece que la confesión sincera tiene que ser a nivel preliminar para que ésta sea valorada por el juez al momento de la sentencia, porque la norma establece que cuando una persona se somete a la confesión sincera el juez puede, ojo que dice puede, no dice debe, significa que el juez tiene la atribución de rebajarle la pena por el mínimo legal. En cambio la colaboración eficaz es un procedimiento especial, el cual exige que la persona que, para que pueda ser colaborador, este tiene que aceptar el delito, narrar con lujo de detalles los actos criminales en los que ha participado, quienes participaron con él y además tiene que entregarle al fiscal instrumentos para que el fiscal pueda corroborar su versión. Si corrobora su relación, el fiscal llevará un acuerdo, tanto de pena como reparación civil y ese acuerdo tendrá que pasar por el tamiz del órgano jurisdiccional que aprobará o desaprobará la colaboración eficaz. La terminación anticipada es un proceso por el cual una persona que admitió cargos le dice al juez no quiero continuar con el proceso, no quiero continuar con este drama de ir a las audiencias. Entonces le solicita al fiscal llegar a la terminación anticipada, es decir, sentencia anticipada y se pone de acuerdo con el juez en pena y reparación civil y ese acuerdo también tiene que pasar por el tamiz del órgano jurisdiccional. Aquí, como verán, no se necesita confesión sincera, sino aceptar cargos a nivel de inversión preparatoria, ¿no es cierto?, incluso, sí, pues a nivel de inversión preparatoria antes de la intermedia y este no necesita que se corrobore ningún dato. Ahora, en todos los casos, esto va de la mano con lo que sostiene o tiene que sostener la fiscalía ante un juzgado y es el juzgado o el juez el que termina determinando si se acepta o no cualquiera de estas condiciones, ¿es así? Definitivamente, tanto la colaboración eficaz, tanto la terminación anticipada, tanto la confesión sincera, el que al final decide es el órgano jurisdiccional. El juez el fiscal en estos casos es una autoridad requiriente. De acuerdo, y cuando se trata de organizaciones criminales, ¿estas tres modalidades también son válidas o existen ciertas condiciones al respecto? No, son válidas, tanto la confesión sincera, la terminación anticipada, como la colaboración eficaz. Es lo que se conoce en el derecho penal como el derecho penal premiado, porque cuando un delincuente se somete a estas tres modalidades, recibe un premio. En la terminación anticipada, por ejemplo, se reduce la pena hasta por un sexto y en la confesión sincera, el juez le puede, puede, facultad del juez, disminuir por debajo del mínimo que establece la norma. Y en la colaboración eficaz llega un acuerdo con el fiscal de pena y reparación civil con relación a la pena, puede ser incluso hasta una exención de pena, o sea, un perdón de pena, obviamente dependiendo de la magnitud de la información que ha entregado y que ha sido corroborada por el fiscal. Ahora, esta información, en el caso de un colaborador eficaz, por ejemplo, que entrega a la fiscalía y ha sido debidamente corroborada y el juez ya le dio el estatus de colaborador eficaz, ¿se convierte en un elemento totalmente válido, aceptable para la etapa del juicio oral contra los otros que están involucrados? El colaborador eficaz, una vez que ha sido sentenciado, porque el acuerdo se convierte en una sentencia porque hay pena y reparación civil, o ha sido exento de pena, se convierte en testigo impropio. Tiene que ir a juicio oral, porque recuerden que en la operación eficaz él ha hecho una delación, ha delatado cómo se llevó a cabo el delito, quiénes están comprometidos y todas las incidencias de la actividad criminal, entonces él se convierte en testigo impropio. Y todos los actos de corroboración a través de los cuales se acopió a evidencias se convierten en prueba en el juicio oral. De acuerdo, lo que permite tener mayor certeza de la materialización de los delitos y los responsables, ¿no? Efectivamente, pero se tiene que corroborar con prueba periférica. La sola información, el solo dicho de declaración eficaz no es prueba. Eso ya lo ha establecido en senda resolución de nuestra Corte Suprema. De acuerdo, no es suficiente lo que se dice, sino que hay que demostrar claramente, objetivamente, la comisión de un delito. Así es, ¿por qué? Porque la Corte Suprema y la doctrina comparada establecen que la sola versión del colaborador es un testimonio sospechoso. Porque recuerden que el colaborador lo que busca es delatar a sus cómplices a cambio de un beneficio. Entonces, obviamente, tiene interés. Por eso es que se tiene que corroborar su dicho con otros elementos, con otras evidencias periféricas de calidad. Ahora, estas, y para terminar, doctor Chávez Cotrina, estas modalidades que son válidas, que están legalmente establecidas, ¿han ayudado, contribuyen a esta persecución del delito que se hace desde la Fiscalía? En el caso de la Fiscalía de Crimen Organizado, tenemos varios casos en que han sido eficientes y eficaces la forma como se ha llevado el procedimiento de colaboración eficaz por nuestros fiscales de crimen organizado a nivel nacional. Tenemos varios casos de colaboraciones eficaces en la Fiscalía de Crimen Organizado. Y tenemos éxitos en nuestras sentencias a través de estos procedimientos. Muy bien. Bueno, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Lo estaremos buscando en cualquier otro momento para mirar de repente con más detalle algunos operativos que sin duda van a suceder en los próximos meses aquí en nuestro país. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien. Jorge Chávez Cotrina.